Buenos días a todos. Buen día. Bien, buenos días. Muchas gracias. Vamos a comenzar el programa. Antes de nada, quiero agradecer a todas las personas el interés en este evento, que creo que este año, bueno, más bien desde el año pasado, ha cobrado mucha relevancia a todos estos temas. Entonces, la jornada de inmunología en Nayarit, pues ya como bien dice el nombre, es el quinto año consecutivo que la venimos realizando. De hecho, el maestro Jorge Ignacio Peña González, en el primer año de su administración, le tocó inaugurar aquella primera jornada de inmunología, una jornada presencial, una jornada con mucho interés, principalmente por jóvenes de nivel de licenciatura. La inmunología es una ciencia que, a pesar de ser una ciencia que tiene poco más de 100 años, pues es una ciencia que ha revolucionado el mundo. Y en este año y el año pasado, en época de pandemia, pues creo que se ha demostrado que la inmunología es una ciencia que ha aportado mucho a la humanidad. Desde el año pasado, esta jornada de inmunología se convirtió en una jornada virtual, una jornada virtual debido al riesgo de hacer eventos presenciales. Sin embargo, bueno, eso nos dio una oportunidad bárbara en el tema de contar componentes de primer nivel que, de manera presencial, hubiese sido muy difícil converger en un punto geográfico de no muy fácil acceso como es Nayarit. Entonces, el día de hoy, y fuimos mucho más allá, ya escalando esa jornada virtual, o esta jornada de inmunología, a un congreso estatal de biomedicina. Ahora el tema de las ciencias, yo creo, en general, es que tenemos que emigrar poco a poco de ciencias atomizadas a ciencias multidisciplinares. Y en realidad ese es uno de los motivos por el cual tenemos que, creo que incluso dejar de pensar en especialidades y más promover la formación de jóvenes con una mentalidad más multidisciplinar. Y ese es el principal motivo por el cual se llamó o se le llama el primer congreso estatal de biomedicina en Nayarit. Entonces, sin embargo, bueno, pues no quisimos dejar el tema de la jornada de inmunología, que ya son cinco años de trabajo, del grupo Lania, de todo el equipo de laboratorio nacional para la investigación en inocuidad alimentaria, con sede aquí en Nayarit. Es un evento que ya venimos realizando desde que se originó el laboratorio Lania, prácticamente. Entonces, no quiero dejar pasar la oportunidad de agradecer a todos los integrantes del equipo Lania, un equipo que ha crecido bastante y se ha fortalecido mucho en recursos humanos. Y eso, bueno, también nos da la oportunidad o nos dio la oportunidad, apoyado por la administración de la universidad, de crear incluso un programa de licenciatura, el programa de biomedicina ambiental, que también trata de romper paradigmas en el tema de ver la biomedicina solo como un tema de la salud humana y también verlo como parte de la salud ambiental. Entonces, este primer congreso estatal de biomedicina es un congreso que lo coorganizamos, el laboratorio Lania, un laboratorio nacional con ACID, en conjunto con el nuevo programa de licenciatura, el programa de biomedicina ambiental traslacional. También el hecho de que sea un congreso virtual, pues nos da la oportunidad de que muchas personas de otras partes de la República Mexicana e incluso del extranjero se conecten a este tipo de eventos que, la verdad, nos esforzamos por tener ponentes de primer nivel internacional. Ponentes, en esta ocasión todos mexicanos, pero ponentes realmente de reconocido prestigio y que al ser un congreso virtual, se facilita mucho el tema de la participación y disminución de costos de este tipo de eventos que, bueno, también está por demás volver a hablar del nivel que procuramos ofrecer en este evento. Entonces, vamos a contar con nueve conferencias de primerísimo nivel ponentes y, bueno, ahora, como les decía, se suma a la coorganización el programa de licenciatura en biomedicina ambiental traslacional. Saludo también al maestro Jorge Ignacio Peña González, que ya está conectado. Bueno, previo a pedirle la participación al rector de la universidad, voy a pedir la palabra a la maestra Alma Betsaida Benítez, quien es coordinadora de la licenciatura en biomedicina ambiental traslacional, para que se dirija a los asistentes y, posteriormente, cederemos la palabra al maestro Jorge Ignacio Peña González, rector de la Universidad Autónoma de Madrid. Buenos días a todos y continuamos con este evento de inauguración. Adelante, doctora Alma. Gracias, doctora Iván. Buenos días. Buenos días, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a este congreso que es organizado por la licenciatura en biomedicina ambiental traslacional, junto con el laboratorio Lania, como ya lo dijo el doctor. Es un gran honor para nosotros participar en este primer congreso estatal de biomedicina y, pues, esperemos que sea muy productivo para ustedes. Tenemos muchas ponencias de gran relevancia preparadas para todos ustedes y estaremos atentos a sus observaciones y a las preguntas que tengan para poder darles la respuesta que sea necesaria a lo largo de toda la jornada que dura este congreso. Sean bienvenidos. Gracias. Agradecemos al rector de nuestra universidad, Ignacio Peña. Gracias, rector, por acompañarnos. Gracias, doctor. Buen día para todos. Que sean muy productivas estas jornadas. Muy bien. Bueno, continuando con el orden del día, vamos a ceder la palabra al maestro Jorge Ignacio Peña González para que nos haga el honor de inaugurar este primer congreso estatal de biomedicina y la quinta jornada de inmunología Nayarit dos mil veintiuno. Adelante, maestro, por fin, Ignacio. Buenos días a todas y a todos. Con el gusto de saludarlos, de acompañarlos. Es para mí un gran honor que me permitan inaugurar este congreso y esta jornada que va a ser todo un éxito porque estoy seguro que los trabajos que se han realizado no solamente en esta universidad, sino en todas las universidades, queda de manifiesto que hay dos cosas que nos sacarán de cualquier problema que tengamos en cualquier territorio, que es la educación y la ciencia. Por ello, debemos trabajar arduamente desde nuestro ámbito de acción, en este caso como es la rectoría, para fortalecer los procesos de investigación, los apoyos necesarios para que los grupos de investigadores, de investigadoras puedan desarrollar su trabajo de la mejor manera posible. La verdad, felicito a quienes están organizando este primer congreso y esta quinta jornada porque veo el panel de quienes van a estar presentes y es un evento de excelente calidad. Aprovecho este momento para decir que si bien la pandemia nos ha traído muchas cosas negativas, nos ha traído enfermedad, nos ha traído muerte, pero también nos ha dejado cosas positivas. En el caso de la Universidad Autónoma de Nayarit, el laboratorio Lania ha trabajado incansablemente y como decimos de manera muy coloquial para que se nos entienda más fácilmente, el laboratorio, gracias al laboratorio Lania, hemos cortado cadenas de contagio que si bien la situación en Nayarit ha estado complicada, hubiera sido todavía más complicado por el esquema de trabajo que ellos desarrollaron. Hemos logrado cortar esas cadenas de contagio y es un gran aporte, obviamente, a la sociedad nayarita. Por otro lado, aprovechamos las circunstancias y apoyamos la propuesta que nos hizo el grupo Lania para desarrollar un nuevo programa académico, un programa académico distinto a los que tenemos, no en el sentido de importancia, sino en la manera como se va a organizar y como se va a llevar a cabo, que le va a permitir a la institución un nuevo esquema de trabajo para fomentar las trayectorias escolares de nuestras y nuestros estudiantes. Entonces, sí, la pandemia nos ha dejado cosas muy, muy negativas, pero también nos ha dejado cosas positivas. Y este evento es un caso de ellos. Tal vez, si no hubiera llegado la pandemia, no hubiéramos desarrollado los esquemas tecnológicos para trabajar de manera virtual. Uno de los peores errores que podemos cometer como instituciones educativas es que cuando se regrese a la posible normalidad, regresar a esquemas de trabajo que nos vuelvan a cerrar el círculo. Necesitamos tener esquemas de trabajo donde permitamos, a través de los medios tecnológicos, que el conocimiento llegue a más y más personas. Estoy seguro que el próximo año, este congreso, esta quinta jornada, en ese entonces, segundo congreso y sexta jornada, serán presenciales. Estoy convencido de ello. Pero también con estos esquemas de trabajo nos van a permitir que mucha gente nos acompañe de manera no presencial. Y eso es lo que debemos de destacar. No podemos, insisto, volver a quedar como estábamos antes de la pandemia. Por ello, felicito a quienes participan en este congreso. Agradezco a los panelistas, quienes vendrán a darnos su aporte, para, insisto, para que la ciencia sea la que nos saque de problemas que nosotros mismos nos metemos por no cuidar la salud, por no cuidar el medio ambiente. Pero no hablaré de ello porque yo no soy experto en esos temas y dejaré que sí lo hagan quienes sí lo son. Si estuviéramos en el esquema presencial, les diría a todos que nos pusiéramos de pie para hacer el protocolo de inauguración. No lo haré en esta ocasión, por el esquema en el que estamos trabajando. Pero sí, con mucho, mucho orgullo de que un grupo de trabajo como lo ha hecho, como lo es la ANIA, me permito declarar inaugurados los trabajos del primer congreso estatal de biomedicina y la quinta jornada de inmunología Nayarit 2021. Porque insisto que solamente la educación y la ciencia nos sacarán adelante de los problemas que tenemos. Solamente a través de estos dos elementos podremos tener un mejor país. Felicidades a quienes están participando, felicidades a quienes están organizando y sobre todo el eterno agradecimiento a quienes van a participar como panelistas en este congreso y en esta quinta jornada. Un fuerte abrazo a todos y les deseo lo mejor para ustedes y su familia. Muchas gracias. Bien, muchísimas, si me escuchan, muchísimas gracias, rector, por el apoyo siempre mostrado hacia este tipo de eventos. Repito, creo que hemos aprendido mucho a lo largo de la pandemia, todos como universitarios. Y si algo ha quedado claro, al menos yo creo que para la mayoría de nosotros, es que la ciencia es una actividad vital para la humanidad. Si no fuese por la ciencia, si no fuese por las ciencias biomédicas, por la inmunología, seguramente moriría más gente de la que ha muerto en el mundo por COVID-19. Las vacunas han estado, estuvieron rápidamente a pesar de todo vigentes y entonces, bueno, es solamente un ejemplo de la importancia de las ciencias biomédicas, de la importancia de la inmunología. Muchísimas gracias, rector. Gracias. Sabemos que tu agenda está bastante apretada. Entonces, te damos a nombre del grupo LAMI, a nombre de la licenciatura LIVAD, las gracias nuevamente por los apoyos siempre mostrados a este tipo de eventos. Y bueno, sin más preámbulo, y el agradecimiento a la institución a la cual nos debemos, a la Universidad Autónoma de Nayarit, pues iniciamos oficialmente con la primera charla del día de hoy. Muchas gracias, rector. Un abrazo. Gracias a ustedes. Éxito. Gracias. Saludos. Bien, no sé si ya está conectado el doctor Rogelio Hernández Pando, que es nuestro primer conferencista del día de hoy. No veo al doctor conectado. Permítanme, ¿sí? Siempre hay problemas técnicos. Vamos a ver si ya se conectó. Sí. Gracias. Bueno, parece que ya, ya se ha conectado el doctor Rogelio. Hernández Pando, ¿cierto, doctor? ¿Ya nos acompañas? Cierto, aquí estoy ya, presidente. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues, este, déjame dejar de compartir la pantalla. Bueno, me voy a permitir presentar rápidamente al doctor Rogelio Hernández Pando. El doctor Rogelio Hernández Pando es un aliado, un aliado, yo creo que para muchos investigadores de México, porque Rogelio es uno de los, desde el punto de vista, a lo mejor iba a decirte no, pero desde el punto de vista es uno de los investigadores biomédicos de mayor renombre en México. Él es, y entonces eso hace que muchos de nosotros siempre lo busquemos para, desde colaboraciones hasta consejos, hasta consejos científico-técnicos, porque es una persona que siempre está a la vanguardia en temas científicos, sobre todo en temas relacionados con la tuberculosis, sobre todo en temas relacionados con la patología provocada por micobacterias. Es un especialista en este tipo de temas. Es, sin lugar a dudas, un referente a nivel, un referente de México a nivel internacional en temas relacionados con todo lo que tiene que ver con la fisiopatología pulmonar y otras, tantas líneas de investigación en las cuales él se ha involucrado. Él es médico, es médico de formación, patólogo, sin embargo, ahora sí que su camino lo ha llevado, sin lugar a dudas, a involucrarse con temas de inmunología. Recientemente dejó de ser presidente oficial de la Sociedad Mexicana de Inmunología, una presidencia que le tocó vivir en temas de pandemia, una presidencia yo creo que bastante accidentada, pero no por eso bastante exitosa. Yo creo que junto con el equipo de trabajo que él encabezó durante la presidencia de una de las sociedades científicas más importantes en México, que es como es la Sociedad Mexicana de Inmunología, el doctor la encabezó bastante, bastante bien. Aquel congreso que se pensaba hacer de manera presencial en Monterrey, se terminó haciendo de manera virtual, pero no por eso disminuyó la calidad del mismo, ¿no? Entonces, pues el doctor Rogelio, la verdad es que mucha, muchísima gente lo conoce, tiene un doctorado relacionado con temas de biomedicina, tiene cientos de artículos publicados, cientos de reconocimientos, cientos, decenas de reconocimientos que tienen que ver con las ciencias biomédicas y particularmente con la inmunopatología de la tuberculosis y de todas las patologías relacionadas con el pulmón, ¿no? Entonces, pues sin más preámbulo voy a ceder la palabra a mi amigo, no va a tomar esa libertad de llamarlo así, mi amigo el doctor Rogelio Hernández Pando, maestro, maestro de muchos, de muchos colegas. Adelante, doctor, bienvenido, muchas gracias por aceptar participar en este evento y por hacernos el honor de ofrecer la conferencia inaugural, abrimos con broche de oro este congreso y te damos la más cordial bienvenida al evento del primer congreso estatal de biomedicina y la quinta jornada de inmunología Nayarit 2021. Sé que te gustaría estar aquí en Tepic o en algún punto del estado de Nayarit, pero bueno, ya vendrán mejores tiempos para la convivencia social, ¿no? Bienvenido y nuevamente muchísimas gracias por aceptar participar en este evento. Gracias. No, con mucho gusto, muchas gracias. Voy a compartir mi presentación. ¿Qué es esta? Muy bien. Bueno, pues, muchas gracias por la invitación y la generosa presentación por parte del doctor Girón para participar en este evento. Es realmente un gusto poder contribuir y participar en él. Bueno, como el doctor Girón les acaba de comentar, mi línea de investigación es la tuberculosis, en particular es un trato de hacer una combinación de inmunología con patología experimental y este trabajo que les voy a relatar, pues lo he desarrollado prácticamente en su totalidad en la sección de patología experimental del Departamento de Patología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salud de Ciencias Médicas y Salud de Ciencias de México, que pues en realidad esta área especialmente la tengo a mi cargo desde hace algún tiempo y me voy a permitir hacer una especie de semblanza de algunos aspectos que considero son contribuciones interesantes al conocimiento de esta enfermedad. Bueno, pues esta enfermedad es realmente una pandemia que ha existido desde muchos años. Es el agente infeccioso bacteriano que ha producido el mayor número de muertes en este vida de la humanidad y aún actualmente en el año 2019, el último reporte de la OMS establece que 10 millones de nuevos casos de tuberculosis activas se presentaban en todo el mundo, de los cuales aproximadamente un millón y medio de personas fallecieron. Esto a nivel mundial y esto sobre todo en los países en riesgo de desarrollo, particularmente en el África socagariana, en Asia y también en Latinoamérica. Un aspecto muy importante de esta enfermedad es que en los últimos años ha habido un surgimiento notable de bacterias multidrogos resistentes. Hay prácticamente un medio millón de casos por año, lo cual dificulta bastante su tratamiento. Y otro aspecto muy importante es que además de que esta enfermedad se presenta en forma activa, produciendo un problema importante de destrucción pisular, particularmente en los pulmones, también es posible que esta bacteria se albergue en las células de diferentes órganos, particularmente el pulmón, y que no produzca enfermedad. Se establece una especie de equilibrio entre la gente infeccioso y el sistema inmune. Y de esta manera entonces el sistema inmune no destruye o no elimina la bacteria, la bacteria no destruye los tejidos. Eso se llama infección latente y se ha calculado que aproximadamente un tercio, 25 a 30 por ciento de la población mundial tiene esa situación. Y esto corresponde aproximadamente a unos 2.500 millones de seres humanos. Entonces, pues, por ese motivo, desde hace mucho tiempo, desde 1993, la ONS la declaró como una emergencia mundial. Esa es una enfermedad que principalmente se produce a través de las pequeñas gotas de saliva en los de llamas suspendidas a las bacterias producidas por una persona con enfermedad activa. que al toser o al estornudar libera estas partículas de saliva y sus convivientes cercanos las inspiran. Y cuando esto se presenta por primera vez, eso lo llamamos tuberculosis primaria o preminfección. Y es muy importante el hecho de que la respuesta inmune en general es tan eficiente que prácticamente el 95 por ciento de las personas que tienen preminfección no se enferman. En general, tan solo el 5 por ciento desarrolla la enfermedad progresiva, la enfermedad que va a producir daño tisular, sintomatología clínica y que va a requerir de tratamiento médico. Y de ese 95 por ciento, tomándolo como un 100 por ciento, decía yo hace un momento, aproximadamente el 25 al 30 por ciento cuando se mantienen las bacterias en estado latente. Esta infección latente es un reservorio muy importante de la enfermedad y se calcula porque aproximadamente el 10 por ciento de las personas que tienen infección latente van a sufrir tuberculosis de reactivación. En aquellas situaciones en las cuales hay un decremento de la actividad inmunológica, particularmente en personas con HIV o personas con ancianas, con problemas de desnutrición y en nuestro medio, muy importantemente, con diabetes mal controlada, se rompe este equilibrio de sistema inmune y bacteria. La bacteria entonces se reactiva y produce entonces lo que más nos es de reactivación. Eso pasa en el 10 por ciento de los casos de esta enorme cantidad de personas que tienen infección latente. Entonces, pues, la tuberculosis es un problema de gran significado desde el punto de vista epidemiológico y clínico, pero también es un interesante modelo para estudiar problemas de inmunopatología. Debido a que es una infección crónica, es entonces capaz de producir una enorme cantidad de alteraciones en el sistema inmune y aquí entonces se han anotado algunas de ellas. Nuestro grupo de investigación se ha interesado sobre todo en la primera de ellas, daño tisular y también inmunosupresión. Y esto es esencialmente lo que hemos tratado de entender utilizando o trabajando con modelos experimentales. Ciertamente es muy complicado, como es una enfermedad crónica y como nuestra especie es una especie genéticamente diversa, es muy complicado estudiar la tuberculosis con muestras humanas. Esto, por supuesto, que se ha hecho, particularmente con células de sangre periférica. La información que se ha obtenido es extraordinariamente importante, sin duda. Pero es muy difícil establecer en qué momento el paciente se encuentra en un estadio temprano o intermedio o muy avanzado de la enfermedad. Es muy variable este espectro. Y entonces, por ese motivo, y dado que el principal problema es a nivel pulmonar, pues los modelos experimentales son realmente un elemento importante que nos ayuda mucho a estudiar esta enfermedad. Entonces, tenemos un modelo de tuberculosis progresiva, que es del que particularmente voy a hablar, y un modelo de infección latente. Y utilizando estos dos modelos, hemos tratado de caracterizar el tipo de respuesta inmune que permite el control y la progresión de la enfermedad, sobre todo con enfoque principalmente inmunológico. Y el modelo de enfermedad progresiva consiste en utilizar ratones ingénicos de la cepa BAPC, machos, a los cuales se les administra este tipo de bacteria de referencia. Este es Mycobacterium tuberculosis, que es una cepa de referencia que es virulenta, está viva, y la administramos por bien intratraqueal. Administramos anestésicos a estos ratones, fundamentalmente xenofodano, una sustancia volátil. Con eso, entonces, se anestesian los animales y a través de una cánula de acero inoxidable, se introduce en la cavidad oral de los animales y se administran 250.000 bacterias directamente al pulmón a través de la tráquea. Esta es una dosis alta, porque nuestro principal objetivo es generar una enfermedad progresiva. Entonces, tomamos a los pulmones y utilizando diferentes técnicas, tratamos de establecer estos dos aspectos. ¿Qué tipo de respuesta inmune controla la infección y qué tipo de respuesta inmune permite la progresión de la enfermedad? Entonces, en ese sentido, este es en el que voy principalmente a tratar de hacer una semblanza de lo que hemos observado durante casi 30 años de investigación en esta línea. Y este modelo, este modelo de enfermedad progresiva tiene claramente dos fases. Una fase temprana, que dura los primeros 30 días, en las cuales lo que observamos son linfocitos y macrófagos alrededor de vasos sanguíneos en la pared de las vías aéreas y en el intersticio del biurocapilar, es lo más inicial. Y a las dos semanas, se producen este tipo de lesiones que son muy características y les llamamos granulomas. Es, digamos, el sello de distinción de esta enfermedad desde el punto de vista histológico. Los granulomas son acúmulos de linfocitos y macrófagos que se organizan en estructuras modulares de límites precisos. Así es como definimos a los granulomas desde el punto de vista histopatológico. Y estas son principalmente estructuras que son eficientes para contener y para eliminar la bacteria. Entonces, es una manifestación histológica importante del proceso inmunológico protector. Bueno, durante este tiempo, durante este primer mes de infección, durante la infección temprana, la cantidad de bacterias se mantiene estable. Prácticamente no se incrementan, los animales se ven bien, no bajan de peso, o sea, padecen sanos clínicamente. Pero a partir del mes de los 28 días, lo que sucede aquí se presenta claramente, miren, los espacios alveolares que aquí están vacíos, se empiezan a llenar de células. Y esto es lo que técnicamente llamamos neumonía, una inflamación con consolidación de una porción focal o segmentaria del pulmón. Esto afecta, a partir del día 28 está presente y afecta a tan solo un 7, 10% de superficie pulmonar. Pero en la medida en la que el proceso continúa, progresa, bien ustedes aquí con la informática automatizada hemos medido esto, y cada vez hay un mayor incremento en esta superficie afectada por neumonía. De manera que a los cuatro meses, aproximadamente hay un 80% o más de pulmón afectado por neumonía. En ese momento hay millones de bacterias proliferando en los pulmones y los animales empiezan a morir. Entonces, esta enfermedad representa ese 5% de lo que pasa en los humanos que le llamamos tuberculosis activa, que es la tuberculosis que mata si no se trata médicamente. Y hay entonces neumonía progresiva con áreas focales de necrosis y fibrosis impesticial. Esto entonces pasa en esa segunda etapa. Entonces, claramente, durante el primer mes, el sistema inmune mantiene bajo el control la bacteria y a partir del mes, la bacteria empieza a proliferar cada vez más hasta que lleva a la muerte del animal. Esa fase progresiva es una fase en la cual claramente el sistema inmune ya no resulta eficiente. Entonces, pues, estas dos fases nos permite, por lo tanto, más o menos establecer qué tipo de respuesta inmune protege y qué tipo de respuesta inmune no protege. Y en esto, esta fue la primera publicación en este modelo, que mide en data de 1996, publicada en este Excel órgano de la Sociedad Británica de Inmunología, Inmunology. Yo tuve la fortuna de hacer mis estudios postdoctorales en la Universidad de Londres con el profesor Dan Ruhm, que es una de las personas que más contribuyó hasta al conocimiento de la inmunopatología de esta enfermedad. Y esta, pues, fue mi primera aportación, ya tiene bastante tiempo. Y aquí lo que hicimos es que en aquel tiempo, tenían dos o tres años, de que se había descrito esta dualidad de células TCD4. Células TH1, principalmente productoras de interferón gamma, una citocina proinflamatoria, y células TH2, productoras de interlocinas 4 y 13, principalmente antagonistas del interferón y promotores de la producción de anticuerpos. Entonces, esto era, obviamente, como esta es una bacteria intracelular facultativa, la inmunidad celular, desde hace muchos años, se sabe que es la más importante, y por ese motivo fue el que empezamos a estudiar. Y aquí lo que hicimos fue inmunistoquímica, anticuerpos contra interferón gamma para células TH1, anticuerpos contra interleucina 4 para células TH2, y ver entonces cómo la mayoría de las células de este granuloma temprano de 14 días son positivas para interferón gamma y muy pocas son positivas para interferón 4. Cuando establecemos el porcentaje de estas células, vemos aquí claramente en la gráfica que en la fase temprana, día 14, día 21, hay un claro predominio de células TH1, ¿verdad? Y que en la medida que la enfermedad progresa, empieza a haber una emergencia de las células TH2. Entonces, vean ustedes aquí, en este granuloma de 4 meses, todavía hay células positivas para interferón gamma, pero lo que más se incrementó de manera muy significativa son células positivas para interleucina 4, son células TH2. Entonces, pues, claramente, durante la fase temprana, la inmunidad protectora está mediada por células TH1 y durante la fase progresiva emergen las células TH2 que son antagonistas de las células TH1 y por lo tanto pareciera ser que estas células TH2 tienen un efecto que permite la progresión de la enfermedad. Esta fue nuestra primera contribución y esto se ha visto que también así sucede en los seres humanos. Bueno, el otro elemento celular que es muy importante en la respuesta inmunológica en contra de esta bacteria son los macrófagos, ¿no? Elementos representativos de la inmunidad innata porque fagocitan y eliminan las bacterias principalmente a partir de óxido nítrico y radicales libres de oxígeno y también los macrófagos son fuente importante de citocinas como el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1, alfa y beta, el factor de transformación tumoral beta. Entonces, TNF, interleucina 1 son citocinas proinflamatorias mientras que TGF beta es una citocina antiinflamatoria y cuando estudiamos esto en este modelo experimental haciendo, por ejemplo, en este caso un homogenizado del pulmón y cuantificando por el ISA estas citocinas, nos encontramos que el TNF y la interleucina 1 son muy parecidas en su cinética. Hay una muy alta producción al temprano, en el día 3, y en el día 21, la fase temprana y durante la fase progresiva hay un claro decremento en la producción de las mismas. Entonces, con esto, en este trabajo que fue el posterior al que anteriormente les mostré, claramente pudimos proponer que no solamente la respuesta de TG1 sino los macrófagos activados ahora sabemos por vía clásica, productores de TNF y L1 son participantes también en el proceso protector en contra de esta bacteria. Interesantemente, una cinética completamente opuesta es la del TGF-beta, el factor de transformación tumoral beta, en el cual vean entonces como a partir del mes se incrementa mucho su concentración durante la fase temprana es muy poca su producción, durante la fase avanzada o progresiva empieza a elevarse mucho y se mantiene una gran cantidad. Entonces, no solamente la respuesta de TH2 sino también citocinas antiinflamatorias supresoras de la inmunidad celular como el TGF-beta también parece ser que permiten a que la enfermedad producen. Bueno, y esto entonces siempre hacemos una correlación con la parte morfológica de manera que por ejemplo aquí la alta producción de TNF por ELISA se ve muy claramente desde el punto de vista histológico por la presencia de grandes macrófagos en los alveolos y en el intersticio alveolo capilar intensamente positivos para TNF como lo denota este color café y ultraestructuralmente con microscopio electrónico células grandes con muchos lisosomas ocasionales bacterias. Y aquí también nos dimos cuenta que estas células tenían a su cargo la eliminación inicial siendo un elemento importante el óxido nítrico y los radicales libres de oxígeno. Aquí por ejemplo les muestro a ustedes la cinética de expresión por PCR punto final que ya es una publicación muy antigua de hace casi 20 años todavía a tiempo real y aquí mostramos claramente que en el día 21 es cuando más se expresa la enzima el gen que codifica la enzima óxido nítrico sintetasa inducible. Entonces que aquí hay un efecto importante en la eliminación de la bacteria. Interesantemente frente a la fase progresiva en las áreas de neumonía los macrófagos cambian radicalmente su morfología se convierte en estas células grandes con muchas vacuolas estas vacuolas contienen lípidos como se muestra aquí con la tensión de rojo oleoso tienen muchas bacterias además estas células y esto les llamamos macrófagos espumosos. Interesantemente estas células tienen muy poca producción de TNF como se ve aquí y una muy alta producción de TGF beta. Bien ahí están las vacuolas estas y el citoplasma intensamente teñido para TGF beta entonces por eso que se mantiene muy elevado durante la fase progresiva debido a la presencia de estas células en las áreas neumonías. Bueno esto después lo confirmamos haciendo experimentos más específicos por ejemplo esta observación de que la respuesta de TGF2 permite la progresión de la enfermedad la pudimos confirmar infectando ratones también pero que no su gen el gen que produce o que codifica la interleucina 4 no existe son ratones entonces les llamamos knockout interleucina 4 y entonces cuando infectamos a los ratones knockout con interleucina 4 vemos como tienen una mucha menor cantidad de bacterias en comparación con los animales white type que si producen interleucina 4 pues uno dice caray bueno el sistema inmune está para protegernos no para permitir que las bacterias progresen y produzcan enfermedad extensa que lleve a la muerte el sujeto ¿cuál es el objeto entonces de que la respuesta de TGF2 se mantenga tan eficientemente establecida en la fase progresiva? Bueno eso se explica aquí cuando medimos las áreas ocupadas por las células inflamatorias alrededor de los vasos sanguíneos o del intersticio oriolocapilar nos dimos cuenta que en los animales que no producen interleucina 4 hay una mucha mayor cantidad de células hay más inflamación ¿sí? que en los animales que producen interleucina 4 entonces claramente lo que está sucediendo es que la inflamación es tan intensa y tan extensa que afecta significativamente la funcionalidad del pulmón de manera entonces que por ese motivo la respuesta inmune trata de evitar el exceso de la inflamación y uno de los mecanismos a través de los cuales lo hace es estimulando la activación de la respuesta TGF2 que al producir y el E4 que es antagonista del interferón gamma es entonces una citocina antiinflamatoria y con eso va a permitir que el pulmón se inflame menos y por lo tanto pueda funcionar mejor por algún tiempo el punto importante en ese sentido es que eso lo aprovecha la bacteria entonces al haber respuesta antiinflamatoria eficiente eso le permite a la bacteria seguir proliferando porque la bacteria es eliminada por la respuesta proinflamatoria TH1 mediada por interferón gamma y TNF bueno esto entonces también tiene relación con otro aspecto importante que es fibrosis cuando los tejidos se destruyen viene un proceso casi al mismo tiempo de reparación o regeneración tisular y cuando el proceso destructivo es tan intenso y tan amplio el elemento tisular no alcanza a regenerarse sino que es sustituido por fibras de colágeno eso lo llamamos fibrosis y vean ustedes aquí medimos la cantidad de colágena tipo 1 fundamentalmente por una técnica con la cual cuantificamos hidroxicrolina que es un aminoácido específico de la colágena y vean entonces como hay mucha menos fibrosis en los animales que no producen respuesta TH2 en comparación con los animales que si producen respuesta TH2 entonces la respuesta TH2 tiene también una implicación importante desde el punto de vista reparativo promueve la reparación tisular fundamentalmente la cicatrización o fibrosis pero claro con esto obviamente donde hay colágeno no puede haber intercambio de gases la función principal del pulmón y en consecuencia eso va deteriorando la funcionalidad del órgano y en eso también está implícita la respuesta del tipo de hecho bueno posteriormente surgieron también otras citocinas más que resulta interesante estudiarlas por ejemplo interleucina 17 si esta es la cinética de expresión ahora estoy utilizando PCR por tiempo real este es un trabajo que estamos actualmente preparando para enviar la publicación y ven ustedes como en el día 14 es el punto máximo de producción de esta interleucina 17 tipo A posteriormente disminuye su concentración y cuando tratamos de establecer esto donde se producía bien que interesante en el día 1 se producen las células del epiterio bronquial en el día 7 con las células endoteliales y también algunos linfocitos y en el día 14 en estos granulomas tempranos vean como hay una gran cantidad de linfocitos positivos teñidos de café lo mismo que en el día 21 y ya en el día 60 hay una disminución muy importante en la presencia de la proteína IL-17A en los linfocitos en las áreas de la muñe y claro aquí para poder confirmarlo pues hay que neutralizar el efecto de interleucina 17 entonces tres días antes del día 14 se administraron nuestros animales por vía intraperitoneal anticuerpos neutralizantes contra IL-17 y cuando neutralizamos IL-17 vean lo que sucede la cantidad de bacterias vivas de las células de colonia son mucho más altas que en los animales control en donde no se bloquea la interleucina 17 y también el tamaño de granulomas son más pequeños en los animales a los que les bloqueamos la interleucina 17 entonces esta es otra citocina también muy importante en el proceso de protección en contra de la bacteria y claro aquí una vez teniendo este panorama inicial lo que hemos tratado de estudiar durante varios años es identificar qué factores permiten la progresión de la enfermedad o sea por qué no se mantiene siempre en una fase de control como en la fase temprana que es lo que induce a que exista un decaimiento de la respuesta TH1 ya vimos que la respuesta TH2 es una de ellas lo cual permite la progresión de la enfermedad y aquí entonces está una lista de los factores que hemos visto que contribuyen en ese proceso en la progresión de la enfermedad y voy a rápidamente comentar algunos de los que me parece que son interesantes un interesante es la carga antigénica entre más cantidad de bacterias hay hay más carga antigénica y se ha demostrado en otro tipo de infecciones intracelulares particularmente en leishmania que en la medida en la que hay moderadamente o poco antígeno hay respuestas TH1 cuando la cantidad de antígenos se va aumentando llega una respuesta de tipo TH2 y esto está íntimamente ligado con un aspecto que este también tiene mucho interés y que estudiamos en nuestro modelo que es el hecho de por qué la vacuna que es la BCG lo ha sido de Calmet-Gueran una micobacteria que produce tuberculosis en bovinos que Calmet-Gueran dos investigadoras del Instituto Pasteur las subcultivaron durante 13 años hicieron 130 subcultivos y después de este tiempo esa bacteria estaba muy atenuada pero mantenía su capacidad inmunogénica y a partir de ese momento 1921 1921 hasta ahora o sea hace 100 años se ha administrado a la población humana es la vacuna que más se ha administrado pero un problema con esta vacuna es que entre varios pero uno de los más importantes es que es muy regular en su protección por ejemplo en el norte de Europa en Inglaterra protege muy bien 80% más en cambio en la India en el sur de la India la protección por BCG es cero entonces ¿por qué tanta diferencia? en el laboratorio en donde yo estuve en la Universidad de Londres el jefe de microbiología el doctor John Stanford propuso que era porque existían muchas micobacterias aprófitas en el ambiente hay cerca de 170 tipos diferentes de micobacterias el complejo micobacterium tuberculosis es el que produce la enfermedad pero hay muchos otros que no producen la enfermedad en el polvo en los vegetales y que estamos constantemente exponiéndonos a ellos se llaman micobacterias aprófitas esas micobacterias aprófitas entonces tienen mucha similitud inmunológica con micobacterium tuberculosis y entonces claro se proponía donde hay muchas micobacterias aprófitas hay mucha carga antigénica y una respuesta de tipo TH2 que promueve entonces a que la vacuna no funcione porque la vacuna tiene que promuever una respuesta TH1 protectora entonces lo que hicimos en este experimento en este modelo que ya les acabo de comentar y describir fue inmunizar ratones con una micobacteria saprófita muy abundante el doctor Stanford lo que hacía es llegar con un grupo de químicos y tomar muestras de la tierra del agua etcétera en países tropicales particularmente en África y en India y después llegaba con todo este material a Londres y hacía un crecimiento y de qué tipo de bacterias había en esos sitios tan distantes de Inglaterra y que tienen un clima muy húmedo y que tienen también una alta temperatura en alguna parte del año porque esas son las condiciones ambientales que permiten que estas bacterias poliferen entonces pues encontró una micobacteria altamente inmunogénica o sea micobacteria un vaque y lo que hicimos fue inmunizar ratones subcutáneamente con 10 a las 7 de estas bacterias subcutáneamente dos meses después si administramos micobacteria un tuberculosis H37RB por bien catraquear y lo que pasó con esto fue que había un retraso muy importante en la mortalidad si los animales sobrevivían más como si se hubieran vacunado y eso principalmente se debía que hay una gran producción de interferon gamma pero ahora si en vez de poner 10 a las 7 ponemos 10 a las 9 muchas más bacterias entonces lo que veíamos es que los animales se mueren muy rápidamente en comparación con los controles que no están inmunizados entonces esos animales que se mueren muy rápidamente porque tienen mucha carga antigénita de bacterias aprófitas es debido a que producen poco interferon gamma tienen una respuesta TH1 deficiente y una respuesta TH2 más eficiente entonces esta propuesta es realmente esa de que las bacterias ambientales y que la cantidad de antígenos que existen en el ambiente está también estableciendo directamente una regulación de que también te protege en contra de esta bacteria en los sitios tropicales como es el caso de nuestro país o como es el caso de la India hay pocas condiciones de higiene hay muchas bacterias aprófitas en el ambiente crecen mucho por la temperatura alta y la humedad estamos comiendo estamos respirando una gran cantidad de estas bacterias entonces con eso hacemos un desvío de la respuesta hacia la TH2 y por lo tanto la vacuna no es tan eficiente y eso hace entonces que tengamos una cierta susceptibilidad en contra de esta infección otro aspecto bien importante y que por eso también tuve la oportunidad de conocer bien al doctor Girón porque estamos también participando en esta sociedad de neuroinmunoendocrinología son precisamente aspectos de tipo inmunoendócrinos que también son absolutamente fascinantes cuando el pulmón tiene un proceso infeccioso intenso hay una alta producción de citocinas preinflamatorias como TNFL1 que circulan a través de la sangre en las áreas en donde la barremata encefálica no está vigente participan activando paleohipotálamo hipófisis adrenal activan el hipotálamo que produce factor de corticotrofina esto estimula a la hipófisis que libera hormona estimulante en la corteza adrenal y esta hormona entonces estimula a la corteza adrenal para que se produzca glucotipoides cortisol en los seres humanos corticosterona en los ratones y estas son muy potentes hormonas antiinflamatorias fundamentalmente promueven respuestas de tipo TH2 entonces eso lo empezamos a estudiar en nuestro modelo y ven ustedes aquí está precisamente los resultados en resumen cuando tomamos los cerebros de esos animales en este modelo de tuberculosis pulmonar y vamos a ver específicamente los núcleos supraópticos en donde se produce factor de la adecotipotrofina con hibridación in situ cuantitativa vemos que hay una alta producción particularmente en el día 21 y posteriormente disminuye de hecho aquí empieza a presentar en algún ratón esa atrofia de la corteza adrenal pero en este momento en donde hay mucha inflamación que también es el máximo nivel de protección hay una gran cantidad de corticosterona circulante y las glándulas superrenales duplican su peso sufren hiperplasia ¿qué pasa entonces posteriormente? esto lo hemos investigado más recientemente y hemos encontrado entonces que ciertamente el factor de la adecotipotrofina disminuye mucho durante la fase progresiva y aquí entonces lo que sucede es que otra hormona la hormona antihidrética la sustituye y mantiene entonces activo alergipotara en poesia adrenal y otro aspecto que me parece realmente muy interesante es que en la medida en la que va disminuyendo las concentraciones de corticosterona en la sangre ¿sí? ahí pasa algo interesante en los pulmones en los pulmones que están hiperinflamados empieza a haber una síntesis local aumentada de corticosterona el cortisol de los ratones y esto se hace a partir de esta enzima 11-Beter hidroxisteroide de deshidrogenasa tipo 1 esta es una enzima que convierte a la cortisona inactiva en cortisol activo entonces literalmente el pulmón se hace independiente de la corteza adrenal y ahora entonces los macrófagos expresan esta enzima particularmente estas células vacunadas que les mostraba hace un momento y al producir esta enzima enriquece los pulmones de cortisor y con eso se genera pues un ambiente antiinflamatorio evita el daño tisular ciertamente pero permite que la bacteria prolifere porque la respuesta eliminadora de la bacteria que la respuesta de H1 se ve suprimida debido a las altas concentraciones de cortisor local en el pulmón este tipo de aspectos son me parece a mí también muy interesantes porque le permiten a uno poder o tratar de manipularlos y entonces favorecer las respuestas inmunitarias que promueven la eliminación de la bacteria o evitar las respuestas inmunológicas que permiten la progresión de la enfermedad y la proliferación de bacterias a eso se le llama inmunoterapia y es que un problema importante en la tuberculosis es que se necesitan cuatro antibióticos diferentes que se administran por medio año entonces este tratamiento tan largo tan complicado hace que frecuentemente el paciente lo abandone y al abandonarlo la enfermedad se reactiva o bien incluso las bacterias mutan y se hacen resistentes esos antibióticos y cuando se presentan entonces bacterias drogoresistentes no se necesitan cuatro antibióticos se necesitan ocho y el tratamiento no va a ser por seis meses va a ser por dos años entonces eso complica muchísimo en términos de toxicidad en términos de efecto beneficio y también económicos por lo tanto yo estoy absolutamente convencido de que este tipo de información la podemos usar para promover una respuesta inmunológica más eficiente con la cual podemos aportar el tiempo de tratamiento dando entonces un tratamiento combinado inmunoterapia más antibióticos convencionales y este es un buen ejemplo aquí lo que me resulta interesante es que la misma corteza adrenal produce una hormona que es un antagonista de glucoticoides esta hormona se llama dihidroepiandrosterona es producida también por la corteza adrenal es un precursor de las hormonas sexuales testosterona y estradiol pero interesantemente en muchos aspectos particularmente inmunológicos y metabólicos es antagonista de glucoticoides entonces hace ya algunos años hicimos un un experimento en el cual a los dos meses cuando el animal ya está muy enfermo tiene enfermedad progresiva administramos dihidroepiandrosterona resultó muy bien pero eso no se puede utilizar en humanos porque es una hormona anabólica es un precursor de hormonas esteroideas entonces una compañía en los Estados Unidos Holly Sheden hizo una hormona sintética de la dihidroepiandrosterona aquí entonces lo que hicimos fue infectar animales esperarnos dos meses cuando el animal ya está en fase progresiva plena de la enfermedad administramos el análogo de la hormona de dihidroepiandrosterona sola o con antibióticos convencionales y vemos qué pasaba y lo que pasa es realmente interesante ven ustedes en términos de cantidad de bacterias vivas en los pulmones en dos experimentos diferentes estos son los animales control que reciben solamente el vehículo y estos son los animales que reciben el análogo de dihidroepiandrosterona que se llama H2000 y ven ustedes la disminución tan notable de la cantidad de bacterias ahora bien cuando combinamos esto con antibióticos vean qué interesante este es el animal control que solamente recibe vehículos tiene una cantidad de cogresión muy elevada de bacterias más de 5 millones los que se tratan con antibióticos disminuyen mucho cionacida rifampicina piracinamida disminuye mucho la cantidad de bacterias pero si además de los antibióticos damos al análogo H2000 promovemos la actividad de H1 entonces ven ustedes como la cantidad de bacterias es significativamente menor y más rápida se eliminan las bacterias esto después esta compañía de hecho lo probó en seres humanos particularmente en un estudio en Sudáfrica de pacientes con HIV y pudo demostrar que un efecto muy parecido que se presentaba en los pacientes bueno otro elemento importante en este proceso es los mediadores lipídicos de la inflamación las prostagrandides el ácido laquidólico que proviene de los osfolípidos de membrana celular son entonces el sustrato de esta enzima ciclooxigenasa tipo 2 inducible inducible porque su gen se activa por medio de citocinas proinflamatorias o de antígenos de la bacteria y al suceder eso esta enzima entonces promueve la producción de este lípido complejo que se llama prostagrandina EOS este lípido complejo en altas concentraciones es un eficiente inmunosupresor de la respuesta inmune mediada por células y lo interesante es que también tenemos medicamentos como el ácido niflúmico que bloquean esta enzima ciclooxigenasa anticoroso entonces cuando medimos las prostagrandinas en los pulmones por ELISA vean como durante la fase temprana se mantiene bastante estable su concentración del día 1 al día 28 pero en el día 60 aumenta 3 veces y en el día 90 hasta 6 veces y la fuente por inmunohistoquímica son estos macrófagos vacunados de las áreas de neumunía entonces aquí también lo que se hizo fue un experimento confirmatorio y también en parte terapéutico bloqueando a partir del día 60 la ciclooxigenasa tipo 2 y cuando hicimos eso se incrementa la producción de citocinas proinflamatorias y muy importante vean ustedes disminuyen hasta un 60% la cantidad de bacterias entonces esta observación de nuevo permite hacer un ensayo de tipo inmunoterapéutico y esto también es sumamente importante el factor de transformación tumoral beta es un muy eficiente inmunosupresor de la inmunidad media de células porque inhibe la secreción de interleucina 2 interferón gamma así como la expresión de MHC clase 2 desactiva los macrófagos y por lo tanto inhibe la respuesta inflamatoria estimula la producción de otras citocinas antiinflamatorias como interleucina 10 y hicimos también un estudio para suprimirlo y este tiene un efecto deleterio en la respuesta inmune por lo tanto es un antagonista de la respuesta TH1 es un potente agente inmunosupresor de la inmunidad mediada por células de tipo TH1 y aquí entonces les muestro a ustedes cuál es su proceso de interacción a nivel bioquímico tiene dos receptores el receptor tipo 2 se asocia al TGF-beta posteriormente se acerca el receptor tipo 1 se forma un complejo que da la señal y esto es lo que permite entonces la cascada de señalización intracelular hay un tercer receptor que es este se llama beta-glicano el beta-glicano es un receptor tipo 3 tiene dos sitios de interacción para el TGF-beta captura el TGF-beta y lo presenta al receptor tipo 2 el receptor tipo 3 no participa en la señalización porque tiene una cadena muy corta de aminoácidos en la parte intracelular y lo interesante es que este factor o este receptor tipo 3 puede estar libre no unido a membrana puede ser soluble entonces aquí lo que se pudo hacer gracias a la colaboración del doctor Fernando López Casillas que es un experto en este tipo de sistemas él produjo el receptor tipo 3 en células vero o células de insecto y cuando produjo su primer lote lo convencí para que me lo permitiera utilizar en el modelo y entonces lo que hicimos puesto miren esta es la cinética del TGF-beta por el ISA se acuerdan ya se las había mostrado hay muy poca producción en la fase temprana aumenta mucho en el día 28 y se mantiene muy estable en hartas concentraciones se inventamos los animales y les administramos el beta-glicano soluble por 20 peritoneal una vez a la semana a los animales con tuberculosis al inicio de la fase progresiva y entonces lo que pasó fue esto más producción de interferon gamma más producción de TNF menos de IL-4 entonces fantástico 50% menos de bacterias pero el gran problema 30% más de neumonía entonces estos animales morían de hecho más pronto que los animales tratados que tenían mucho menos bacterias pero que tenían mucha neumonía entonces claramente la contribución del TGF-beta es crucial para evitar el exceso de inflamación otra vez parece ser es muy claro que la inflamación es la piedra angular de esta enfermedad bueno y entonces si hay mucha inflamación pues vamos a darle un antiinflamatorio y como ya sabemos que los antiinflamatorios muy eficientes son los supresores de la síntesis de prostaglandinas particularmente el beta-glicano el beta-glicano o específicamente para suprimir al TGF-beta ¿verdad? pues dijimos bueno pues esto produce mucha inflamación vamos a darle un supresor de prostaglandinas como es el ácido niflómico y vamos a ver qué sucede y lo que sucede es maravilloso miren esta es simplemente la laminilla histológica ¿no? aquí me tomé una foto de la laminilla sin verla al microscopio todas estas son las seres de neumonía este es el animal control después de cuatro meses de infección si yo bloqueo el TGF-beta ven como hay mucha más inflamación pero si yo bloqueo el TGF-beta y al mismo tiempo bloqueo la síntesis de prostaglandinas entonces la inflamación se reduce mucho y además también se reduce de manera muy notable la cantidad de bacterias y si esto además ahora lo sumo con los antibióticos entonces vean ustedes también hay una sinergia entre antibióticos que es esta barra y antibióticos más ácido nifrúdico más inhibidor de TGF-beta entonces podemos hacer de esta manera también un proceso de acortamiento del tratamiento y podemos así de esta manera proponerlo como un sistema eficiente para acortar el tiempo de tratamiento y mejorar el control de esta enfermedad bien otro aspecto muy interesante que también estudiamos ya hace algún tiempo es la contribución de células dendríticas las células dendríticas se activan muy tardíamente de manera progresiva llega a su punto máximo en el día 21 y cuando empieza la fase progresiva en el día 28 vean ustedes como hay una disminución importante esto por citometría de flujo tanto en la en el pulmón como en los ganglios linfáticos mediastinales tienen la misma cinética entonces la bacteria tiene de alguna manera un sistema con el cual suprime o más bien retrasa la activación de las células dendríticas y eso le da un tiempo para que la bacteria pueda entonces irse ajustando acomodándose en el pulmón para empezar a proliferar es un es un sistema de evasión de la respuesta inmune muy eficiente y bueno aquí entonces lo que dijimos vamos a tratar de activar más fácilmente o más rápidamente las dendríticas ¿cómo hacerlo? bueno el campeón activador de las células dendríticas es el factor estimulante de crecimiento granocítico macrofágico entonces aquí lo que pudimos hacer fue que adenovirus que ahora están tan en boga por las vacunas anticovid el gen que codifica para su actividad replicativa el gen 3 es sustituido por el que codifica para una situación puede ser por ejemplo como lo mencionaba el factor de crecimiento granocítico macrofágico lo hemos hecho con interferon gamma con interleucina 12 en fin con varios sistemas y simplemente del mismo sistema se infectan ratones nos esperamos dos meses les administramos el adenovirus por bien de atraquear el adenovirus infecta tiene un receptor especial se amacor infecta las células del epitelio bronquial y el adenovirus al replicarse empieza a expresar el gen extraño que es el gen que codifica el factor que sintetiza un factor de crecimiento o una citocina entonces esto se llama terapia génica las células epiteliales infectadas y macrófagos empiezan a producir esto y claro aquí decimos de esa manera pero también decimos de esta otra un día antes de la infección como el retraso es temprano entonces vean ustedes lo que sucede el factor estimulante crecimiento macítico macrofágico la adenovirus que codifica este factor lo administramos un día antes de la infección entonces rápidamente se producen células dentríticas activadas a diferencia del control y esto va a traer la repercusión de esto es una cantidad de bacterias muchísimo menor significativamente mucho menor que los animales que reciben el adenovirus son adenovirus que no lleva este factor de crecimiento entonces esta es otra estrategia que también podría ser interesante también lo hicimos en el día 60 con un fin terapéutico y tiene también un efecto muy importante para suprimir la cantidad de bacterias y también para sudenivir la cantidad de tejido afectado por la movilidad tanto en bacterias domosensibles como también con bacterias domoresistentes de modo que tendría ahí también el mismo efecto otro aspecto interesante que también hemos estudiado con mucho detalle es la producción de péptidos antimicrobianos de fencinas particularmente de fencinas beta que son producidas por las células epiteriales son péptidos pequeños de pocos aminoácidos que son muy eficientes para interaccionar con cargas eléctricas de la pared de la bacteria produce orificios de tal manera que a través de esto induce la muerte por choque osmótico de las bacterias y también permite la atracción y activación de linfocitos y de macrófobos como aquí se puede ver en el modelo experimental en el cuatro tipos de defensinas beta aquí estudiamos la 3 y la 4 y ven ustedes histológicamente o inmunohistoquímicamente en animales no infectados las dos prácticamente no se expresan sobre todo la 3 pero cuando se infectan con el cubateo en tuberculosis aquí es el estudio con la fométrica automatizada más del 70% del epiterio bronquial empieza a producir beta defensina 3 y beta defensina 4 y en el día 21 es un punto máximo que se mantiene muy estable como se puede ver aquí por inmunohistoquímica e interesantemente ven ustedes en la fase avanzada de la infección en el día 60 prácticamente ya no produce beta defensinas entonces claramente la fase temprana se asocia con una producción muy alta de péptidos antimicrobianos del tipo de las beta defensinas mientras que en la fase progresiva disminuye en otra pendiente entonces con esto dijimos bueno probablemente y lo que tenemos que hacer también es administrar péptidos antimicrobianos y aquí fue lo que hicimos péptidos antimicrobianos sintéticos como este 12-6 catelicidina LL-37 catelicidina humana catelicidina de ratón y ven como todos ellos comparando a los ratones este con el control que no recibe más que el vehículo todos estos péptidos antimicrobianos disminuyen significativamente la cantidad de bacterias minas en los pulmones también disminuye la neumonía y lo hacen tanto con bacterias drogosensibles H37RD que es la que siempre usamos como con bacterias drogoresistentes también hemos tratado entonces de estudiar este tipo de inmunoterapia que tan eficiente es infectando a ratones con bacterias drogoresistentes este es un aislamo clínico de un paciente de Monterrey que lo facilitaron en la universidad de Nuevo León y esta bacteria es resistente a todos los antibióticos de primera línea y bien de nuevo en comparación con el control todos ellos un poco menos grano pero todos los demás tienen un efecto muy notable en la eliminación de bacterias que no llega a ser total no llega a ser de cero bacterias por eso que siempre digo que esto es realmente para cuantivar el tratamiento de inmunoterapia es una enfermedad muy grave como para que solamente un solo tratamiento pueda tener todo ese efecto benéfico pero como sucede en la relación huésped parásito siempre el 50% del problema es por el sistema inmune y el otro 50% es por la bacteria entonces quiero terminar esto mencionándoles a ustedes que uno de los aspectos también que son más relevantes y más interesantes en esta enfermedad es que mi combatión tuberculosis es una bacteria con mucha heterogénea desde el punto de vista genético antes de los años 90 del siglo pasado se consideraba que siempre era la misma y de pronto empezó a estudiarse con técnicas moleculares y se encontró que son realmente muy diversas particularmente una de las personas que más ha contribuido a esto es el profesor González Jende del Instituto Cero Público en Holanda él utilizó este gen que es un gen transposón 106110 es exclusivo de mi combatión tuberculosis y de acuerdo a la cantidad y de acuerdo al tamaño de este gen con técnicas ya bastante anacrónicas como RFLP estableció realmente que había familias diferentes genotipos distintos el cuando menos lo hizo ocho tipos diferentes y hace algún tiempo en una reunión me comentó que por qué no probaba yo ni poder experimentar las diferentes familias que a lo mejor se comportaban diferente desde el punto de vista de su violencia y eso entonces ahora se conoce con mayor detalle miren ustedes por ejemplo las una cepa prevalente un genotipo que está teniendo una gran expansión es el prevalente en Asia que le llamamos de linaje 2 o linaje Beijing el 80% de tuberculosis en China o en la India es producida por este linaje que también se ha extendido hacia África en cambio en América y en Europa es el linaje predominante es el 4 latinoamericano mediterráneo o Harlem así le llamamos a este entonces eso es muy diferente son como grupos étnicos de micobacterias y lo que estudiamos entonces en este en este proyecto fue estas diferentes cepas que me aportó el profesor Gonzalo esta es la que predomina en África y también en Asia el genotipo Beijing viene como tiene más de 20 genes que codifican para ese transposón esta es la bacteria control RD que también tiene pero mucho menos esta es de África Somalis esta es Harlem que es la que predomina en Europa y en Latinoamérica vean como tiene muchas menos 61 días hay unas que tiene una sola copia o que no tiene copias estas fueron obtenidas de la India y este es el ancestro el precursor genético que se conoce más temprano del ecuator de autodermosis se llama genotipo Canetti fue aislado de un paciente somali en los años 60 en el instituto Pasteur y el doctor me lo consiguió para hacer este 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 experimento si infectamos animales con estas mismas con estas bacterias la misma cantidad los mismos ratones la misma estrategia que les mostré y vean ustedes en términos de mortalidad que diferentes son los animales que se han infectado con esta cepa ancestral todo sobrevive en cambio los que se infectaron con el genotipo Beijing que fueron cuatro diferentes tres de ellos murieron muy rápido sobre todo este que llamamos genotipo mil cuatro semanas y todos los animales murieron una cantidad enorme de bacterias entonces claramente este es un genotipo hipervirulento y cuando lo estudiamos desde el punto de vista histológico un mes después aquí están las zonas de neumonía focales que produce la bacteria control H37RD en cambio la que induce el genotipo Beijing sepan más del 90% de neumonía y todos los animales murieron en un mes una cantidad muy grande de bacterias ¿por qué es esto? bueno porque inducen muy poca expresión de interferón gamma en comparación con H37RD ven ahí la comparación inducen eficientemente TNF alfa pero rápidamente se apaga su expresión lo mismo que codifica la enzimóxido nítrico sintetase inducible esto fue ya bastante tiempo más recientemente hace un par de meses se publicó un trabajo de transcriptoma de R secuenciación masiva de RNA en unas cepas Beijing contenidas en Colombia pero ya no tendría tiempo para platicarles de eso porque me llevaría un buen rato pero esto lo hicimos posteriormente también en colaboración con un colega de la universidad de Ciudad del Cabo en Sudáfrica y él me comentó que las hemos visto genéticamente que hay sublinajes de ello y esto está muy claramente definido porque algunos producen grandes brotes epidémicos de más de 100 pacientes y otros son esporádicos son uno o dos pacientes nada más infectados y entonces este es el otro concepto interesante pareciera ser que a partir de los años 60 hasta ahora son precisamente las genotipos Beijing que les llamamos típicas las que están produciendo esta gran expansión mundial antes de los años 60 solamente existían las ancestrales que les llamamos atípicas y aquí entonces pudimos probarlo bien ustedes aquí hay atípicas que son o producen un caso tres casos esporádicamente y en cambio aquí están las típicas que producen más de 100 casos bueno pues estas típicas son hipervirulentas rápidamente matan a los ratones con una cantidad muy alta de bacterias lo cual no sucede con las atípicas entonces interesante aspecto pero ¿por qué pudiera hacer esto? y una posibilidad es precisamente esta miren ustedes la pared de las micobacterias es un sistema muy complejo tiene una membrana y tiene una capa de peptidoblitanos luego lípidos muy complejos es una verdad coraza por eso es que estas bacterias son tan eficientes para producir enfermedad y muerte de seres humanos y de otros animales también porque también se produce tuberculosis en otros animales pero a pesar de que tienen esta pared tan gruesa necesitan secreción necesitan secretar elementos antigénicos con diferentes funciones entonces tienen sistemas de secreción y estas proteínas de secreción algunas tienen que ver con la violencia porque modulan la respuesta inmune otras tienen que ver con la captura de nutrientes la mayoría entonces son transportadas en los sistemas tipo 7 uno de los más importantes es SX5 y SX1 y es importante porque el 10% del genoma de la bacteria codifica para proteínas que son muy ricas en glicina y prolina y estas las llamamos de la familia PGRS y aquí están esquemáticamente los sistemas el sistema SX5 solamente se presenta en micobaterias patógenas el 80% de las proteínas de secreción de la familia PGRS es secretada por estas y cuando hicimos un estudio ahora en colaboración con este grupo en Sudáfrica con el profesor Rodin Warren que es un buen amigo ellos encontraron que algunas de estas bacterias que antes les había mostrado no eran capaces de secretar PGRS aquí se los muestro en este Western Blood medio de cultivo de las bacterias anticuerpos contra las proteínas PGRS 0 estas por el contrario intensamente positivas estas que no producen o que no me he mejor dicho no secretan proteínas ¿sí? son estas me las enviaron para que las estudiara yo en el modelo experimental y lo que pasa con estas es que son muy violentas y cuando mis colegas ahora de la universidad de Rotterdam de Holanda secuenciaron todo el genoma y vieron a donde estaba el problema encontraron entonces que había una familia una gen de la proteína PP que es la PGR38 tenía una mutación y por esto es que no se secretaba entonces tomaron ese gen normal de una Beijing que sí secreta PGRS y se la pusieron a la que no secreta entonces hicieron una mutante con capacidad de producción de esa proteína y lo que pasa con ella es que se hace una materia atenuada que produce muy poca inflamación algunos granulomas solamente muy poca neumonía a diferencia de la que no secreta PGRS por esa mutación que produce no solamente neumonía sino necrosis y lo que es fascinante es que cuando hicieron un estudio filogénico de esto se dieron cuenta que esa mutación surge cuando evolutivamente las Beijing atípicas se convierten en Beijing típicas pareciera ser entonces que esa mutación le confiere a la bacteria una incapacidad para secretar proteínas entonces al no secretar estos antígenos el sistema inmune no se da cuenta que la bacteria está ahí la bacteria sigue proliferando hasta que cuando el sistema inmune se da cuenta de que ya hay una bacteria pirulenta patógena ahí en el tumor y es demasiado tarde y hay tanta cantidad de bacterias que ya no pueden eliminarlas y por qué puede ser eso bueno para terminar esto es algo que me parece absolutamente fascinante un factor inductor probable de este problema es la vacunación las vacunas imperfectas como la BCG por imperfectas quiero decir que no son totalmente profilácticas sino que una enfermedad grave hace que esa enfermedad grave sea menos grave pero no previenen completamente promoviendo la eliminación total de la bacteria entonces lo que hicimos en este último experimento que les voy a platicar es vacunar ratones con BCG con dos tipos diferentes de BCG dos meses después se infectan los animales con bacterias de tipo Beijing o con H37RB que es nuestro control y después de dos meses estos animales vacunados todavía viven porque están vacunados se sacrifican y de los pulmones obtenemos las bacterias esas bacterias que provienen de animales vacunados las usamos para infectar otro grupo de ratones que no fueron vacunados y que es lo que pasa en ellos lo que pasa en ellos es que esas bacterias que provienen de animales vacunados son muy virulentas rápidamente matan a los ratones en comparación con las bacterias que provienen del estómago y aquellas que no pasaron por animales vacunados y eso pasa en las dos Beijing en la 48 y en la 46 y hasta aquí es rápido mataron todos los animales y los matan con extensísima neumonía con millones de bacterias muchísimas bacterias más y también con áreas extensas de necrosis y cuando se estudió esto desde el punto de vista genético encontramos pues que comparando la bacteria stock proveniente del paciente con la bacteria obtenida de un animal vacunado tiene mutaciones en diferentes genes algunos están relacionados con genes de virulencia como es esta de SAT6 en el caso de una de ellas la 46 y esta 48 tiene todavía más mutaciones entonces pareciera ser que la vacunación es una fuerza de presión que está provocando que estas bacterias muten tienen que sobrevivir ante la presencia de un sistema inmune altamente eficiente que las está atacando entonces para hacer eso muta y al mutar la consecuencia de esto es que las convierte en bacterias hipervirulentas entonces la vacunación que no es totalmente profiláctica puede tener estas consecuencias y eso se ha visto también en otras enfermedades virales por ejemplo influenza parotiditis o bacterias muy detalladamente endosferina eso te ha relatado también de manera muy detallada y claro también hay una gran cantidad de expresión de genes relacionados con el sistema inmune que por cuestiones de tiempo sería imposible poder relatar pero también pues hay una reorganización en la respuesta inmune ante la presencia de estas bacterias inmune altas entonces pues el panorama de esta enfermedad con más de 30 años de investigación en este asunto es que hay una fase inicial temprana de esta enfermedad por esta infección bacteriana en la cual macrófagos y células TH1 defensinas por la parte de las células del epitelio bronquial permiten mantener bajo control el crecimiento de la bacteria pero después hay un problema en el cual la inflamación se va aumentando cada vez más se echan a andar mecanismos antiinflamatorios como la respuesta de tipo TH2 macrófagos productores de TGP beta actividad de sistemas endócrinos inhibidores de la inflamación como el cortisol carga antigénica muy elevada que promueve la respuesta de tipo TH2 eso lleva inmunosupresión progresión de la enfermedad y muerte esto lógicamente lo que encontramos expresando es neumonía necrosis y fibrosis y esto simplemente para hacer una comparación de la epidemia actual COVID con tuberculosis cuando se descubrió el agente causal 1882 TB COVID apenas hace dos años pero vean ustedes cuando se realizó la primera vacuna apenas nace el año pasado con COVID desde 1921 hace 100 años con tuberculosis número de candidatos para COVID 109 para TB tan solo 14 número de fases clínicas o de vacunas nuevas en fases clínicas que están en curso 31 para COVID y solamente dos para tuberculosis número de vacunas aprobadas para COVID 14 y solamente una para tuberculosis y el número de muertes no es muy diferente de 1.7 millones COVID a 1.4 millones en el 2019 y en el 2020 en comparación con COVID y ven ustedes la inversión 8.5 billones de dólares para la vacuna de COVID y tan solo .117 en el caso de M2 tuberculosis es entonces muy contrastante y muy preocupante como la enfermedad infecciosa que más muertes de seres humanos ha producido en nuestra humanidad esté tan relegada no se le toma tan en consideración entonces es para los que nos dedicamos a esta enfermedad una batalla constante de fundir este tipo de aspectos y finalmente bueno la gran cantidad de personas que han contribuido a esta a esta información que les acabo de mostrar de diferentes partes del mundo y que este a partir o a través de muchos años hemos tenido la fortuna de poder realizar casi de manera absoluta los modelos experimentales muchas gracias por su atención muy bien muchísimas gracias doctor Rogelio realmente una charla bastante ilustrativa toda una historia de vida académica desde hace 30 años realmente impresionante todos los hallazgos este por motivos de tiempo doctor ya no nos queda espacio para no hay problema te agradecemos enormemente creo que ha sido una un recorrido bastante bastante ilustrativo y bastante claro de toda la una pequeña parte de la fisiopatología de la cual se conoce todavía de esta bacteria que una bacteria histórica una bacteria histórica para la para la humanidad no entonces este la verdad es que agradecemos mucho su participación en le haremos llegar su constancia virtual posteriormente se la haremos llegar en en físico y agradecemos enormemente doctor nuevamente su participación muchísimas gracias y este gracias muchas gracias por su atención y muchas gracias por su invitación que tengan un excelente congreso virtual y una reunión de todo exitosa hasta pronto hasta pronto muchísimas gracias gracias